Hola amigos del canal Curso Tessy. En esta oportunidad les voy a explicar qué es y para qué sirve la W de Kendall. La W de Kendall es una prueba no paramétrica para ver el grado de concordancia entre dos o más jueces o evaluadores sobre una prueba o algún ítem sobre algún test. Póngale pausa al video. Les recomiendo que googleen y descarguen obviamente y lean este artículo. Validad de contenido y juicio de expertos. Una aproximación a su utilización. Y aquí en la página 7 nos explica qué es la W de Kendall. Y aquí nos dice que ve el grado de concordancia entre individuos para la confiabilidad de una prueba. Y yo siempre les propongo a mis estudiantes que escriban la prueba de hipótesis y qué es lo que estamos. Vamos a ver si hay concordancia entre los criterios de jueces. Por ejemplo, como yo lo tengo aquí en un ítem. El ítem refleja el contenido de la dimensión que pertenece. Aquí estamos viendo la dimensión coherencia lógica. Y así con otros cuatro dimensiones. Que aquí cada dimensión es un ítem. Para ver si los jueces, los evaluadores, están de acuerdo o no con la pertinencia de incluir este ítem. Entonces, volvamos al paper. H0 no hay acuerdo entre los jueces. H1 hay concordancia significativa entre los rangos. Entre los jueces. Entre los rangos son el rankear las puntuaciones de estos jueces y ver si hay acuerdo. Con un nivel de significancia menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula de que no hay acuerdo y en consecuencia vamos a aceptar la hipótesis de acuerdo. ¿De qué hay concordancia? Con un nivel de significación menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula. Eso es ley. Y cuando ustedes rechazan la hipótesis nula, aceptan la alternativa. Y aquí tengo un ejercicio del SPSS. Vamos por partes. Hay ocho evaluadores. Y así deben ponernos folio cada evaluador. Y estas son las variables que van a estar evaluando. Entonces, esto es un juez. Es el juez 1 que está puntuando de 1 a 5, 4 ítems. Y esto es ordinal porque va desde muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo. Kendall ve el grado de acuerdo con variables ordinales. En otro video les voy a explicar cómo se ve el grado de acuerdo en variables nominales. ¿Cómo lo hacemos? Póngale pausa de nuevo. Analizar. Pruebas no paramétricas, amiguitos. Diálogo antiguo. Acá muestras relacionadas. Y activamos Kendall. Voy a restablecer. Activo Kendall. Y lanzo los cuatro ítems que vamos a evaluar. Dejamos solamente Kendall. Aceptar. Significancia asintótica de 0,00. Volvamos a nuestra prueba de hipótesis. Con un nivel de significancia menor a 0,05. Entre paréntesis, el que tenemos de 0,00. Se rechaza la hipótesis nula de que no hay concordancia. En consecuencia, aceptamos la hipótesis alternativa que estos jueces concuerdan con sus evaluaciones. Con un nivel de intensidad que es lo que nos da la W de Kendall. Que aquí este paper nos dice. Además se interpreta la fuerza de la concordancia que aumenta cuando W se acerca a 1. Y aquí tenemos una W de 0,52. Esto se interpreta de la siguiente forma. Existe un acuerdo significativo entre los jueces evaluadores. Con una intensidad de W de Kendall de 0,52. Que cae en un rango de moderado. Compartan el video con la gente que puede estar interesada en hacer evaluación por criterio de jueces. Y será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!